Hoy 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y desde Conadi queremos enviar un afectuoso saludo a quienes son las portadoras de las lenguas, las tradiciones y los saberes ancestrales. En este día queremos enviar un afectuoso saludo a nombre del gobierno del presidente Sebastián Piñera reiterándoles nuestro compromiso, admiración para seguir trabajando en conjunto.